¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde vamos a enseñar varios consejos de tecnología para poder usarla de forma correcta y que trabaje a nuestro favor. 5 consejos para mejorar el sueño de adultos mayores. Los adultos necesitan dormir 7 u 8 horas por noche para lograr un sueño reparador, especialmente las personas mayores de 65 años, quienes suelen ver cambios significativos en su ciclo de descanso. Esto puede deberse a la edad, al estilo de vida o a problemas de salud. De igual forma, interviene la reducción de ciertas hormonas en el organismo, como la melatonina, hormona natural que regula el ciclo del sueño. Otros factores que pueden afectar al descanso son Fumar y beber alcohol y algunos medicamentos. Problemas de salud, como diabetes. Problema de próstata. Insuficiencia cardíaca o renal, entre otros. Si bien es necesario visitar un médico para conversar sobre problemas específicos asociados a enfermedades puntuales, es posible reducir los problemas de sueño en caso con ayuda de algunas medidas. 1. Acostarse y levantarse a la misma hora todos los días. Ayuda al organismo a reencontrarse con su ciclo de sueño. 2. No duerma siesta de más de 30 minutos. Asimismo, evita leer, mirar televisión o comer en la cama. Utiliza la habitación solo para dormir. Es otra forma de enviar señales claras a tu cerebro de cuándo va a comenzar el ciclo del sueño. 3. Evita la cafeína antes de dormir, así como la nicotina y el alcohol por las noches. 4. No permanezcas acostado durante mucho tiempo tratando de dormir. Después de 30 minutos de haberlo intentado, levántate y dirígete a otra habitación. Evita las actividades que estimulen tu cerebro. Luego, vuelve a la cama e intenta quedarte dormido una vez más. 5. Procura mantenerte activo durante el día. El ejercicio sin duda te ayudará a dormir mejor. 6. No olvides preguntar a tu médico de cabecera si alguno de los medicamentos que tomas podría estar interfiriendo en tu descanso. Toma en cuenta que alguno de estos fármacos son antidepresivos, beta bloqueadores y medicamentos cardiovasculares. Espero que te haya gustado este contenido. Por favor, dale like y en caso de que quieras saber algo específico, te pido que lo preguntes en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros tutoriales. Saludos y nos vemos en el próximo video.